Jack and Jill es una comedia cinematográfica a estrenar con Adam Sandler. La fecha de lanzamiento fue el 11 de noviembre de 2011. Jack es un exitoso ejecutivo de publicidad de Los Ángeles con una hermosa esposa e hijos. Y le tiene pavor a un evento que ocurre cada año, la visita del Día de Gracias de su hermana gemela Jill. Las necesidades y agresividad pasiva de Jill vuelven locos, convirtiendo su vida normal y tranquila en un caos. La fecha de lanzamiento fue el 11 de noviembre de 2011. La fecha de lanzamiento fue el 11 de noviembre de 2011. La fecha de lanzamiento fue el 11 de noviembre de 2011. La fecha de lanzamiento fue el 11 de noviembre de 2011. La fecha de lanzamiento fue el 11 de noviembre de 2011. La fecha de lanzamiento fue el 11 de noviembre de 2011. La fecha de lanzamiento fue el 11 de noviembre de 2011. La fecha de lanzamiento fue el 11 de noviembre de 2011. La fecha de lanzamiento fue el 11 de noviembre de 2011. La fecha de lanzamiento fue el 11 de noviembre de 2011. La fecha de lanzamiento fue el 11 de noviembre de 2011. La fecha de lanzamiento fue el 11 de noviembre de 2011. ¡Gracias! 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 ¡Vuelve acá ya! ¡Es una fecha feliz! ¡Qué bien! Le gritas a una mujer. Buen ejemplo. ¿Eso era mujer? Sí, sí era mujer. ¿En serio?